Muchas gracias amigos por estar en sintonía. Tenemos noticias de último minuto sobre lo que está sucediendo en la Haya. Nicolás Maduro habría hasta llorado del miedo, ya que la corte de la Haya ahora está notificando a todos los estados miembros sobre la investigación que se le está dando al dictador Nicolás Maduro. Esto porque se solicita la cooperación de un estado o una organización según las leyes y se requiere entonces decírselo a todos los que son miembros del Estatuto de Roma. Todo esto es en conformidad con su respectiva competencia, ya que la corte internacional notifica a estos países en forma de que tengan que ayudar, por supuesto, como es la obligación por ser del Estatuto de Roma. Y como siempre hemos dicho, se ha hablado mucho es con Colombia. Colombia podría ser el país, uno de los países del Estatuto de Roma, que usaría su ejército en caso de necesitar el uso de la fuerza para poder detener a Nicolás Maduro. Nadie básicamente se ha salvado de estas investigaciones. Generalmente han caído siempre condenados. Algunos han demorado más que otros, pero todos los investigados por la Corte Penal Internacional han sido detenidos y han sido condenados. Solamente hay como dos personas que se les retiraron los cargos o simplemente no había suficiente motivo para la investigación. Las penas que podrían darle a Nicolás Maduro es de 30 años, pero si hay mucha gravedad de los crímenes que se le puedan adjudicar a él, habría una cadena perpetua, además de una multa y decomiso de bastantes cosas que sean propiedad de la persona. En este caso se decomisaría muchas cosas de Nicolás Maduro. Maduro y su régimen está sin escapatoria. La Corte Penal Internacional puede ejercer jurisdicción sobre todos los crímenes que ha realizado Nicolás Maduro y el régimen, según el artículo 33 del Estatuto de Roma. Según el artículo 58, hay una orden de detención o de comparecencia que sería dictada por la Sala de Cuestiones Preliminares y eso se hace, mucha atención, en cualquier momento después de iniciar la investigación. O sea, ahora mismo, en cualquier momento podemos ver una orden de detención o una orden de comparecencia. La Sala de Cuestiones Preliminales de la Corte de la Haya es quien se encarga de dictar a solicitud del fiscal Karim Kam una orden de detención contra, en este caso, Nicolás Maduro. Ya sea que hayan examinado bien la solicitud y hayan pruebas de otra información presentada por el fiscal. También, por si hay motivo razonable para creer que la persona que ha cometido el crimen sigue cometiendo el mismo crimen, también se puede hacer la detención necesaria para asegurar que la persona comparezca en juicio. Aquí es donde vemos entonces por qué Nicolás Maduro está asustado, porque ya la Corte de la Haya le ha notificado a varios estados miembros. Ellos tienen la obligación, la obligación. Por supuesto, siempre habrá algún algún tipo de país que de pronto no quiera hacerlo. O sea, por ejemplo, en México, México tenía la obligación de entregar a un fugitivo de la justicia de los Estados Unidos, que era Nicolás Maduro. No lo hicieron. Eso tuvo un pequeño problema diplomático. Pero esto significa que Maduro no solamente no puede viajar a esos países del Estatuto de Roma, pero sin embargo, lo que más temor da es que Colombia, al ser uno de los primeros en hacer este tipo de declaración en la Haya y de acusar a Nicolás Maduro a través del entonces senador Iván Duque, ahora presidente de Colombia, ellos que le tienen la vista puesta muy fuerte a Nicolás Maduro y además que Colombia se perjudica mucho por culpa del régimen de Nicolás Maduro. Entonces ellos podrían asegurar que esta persona, Nicolás Maduro, comparezca en el juicio. Y también para asegurar que la persona no obstruya ni ponga en peligro la investigación y también para impedir que la persona, o sea, Nicolás Maduro y su régimen sigan cometiendo esos mismos crímenes. Por supuesto, la Corte Penal Internacional notificó ya a los países miembros sobre la investigación contra el dictador Nicolás Maduro. Ellos ya resolvieron avanzar en su investigación contra Maduro y el régimen chavista, que ya estaría acusado de muchos crímenes y violaciones a los derechos humanos. En principio, el régimen de Maduro ya habría sido notificado de la decisión de la Corte Penal Internacional. El fiscal había anunciado ya la apertura de la investigación y ahora el señor Khan ha demostrado realmente dos cosas. Uno, que hace lo que debe de hacer de frente sin tapujos, sin ningún tipo de presión política. Y dos, parece que no tiene ninguna agenda encubierta. Es un fiscal y su trabajo es simplemente detener a las personas que han cometido estos delitos. Se ha dicho desde los pasillos del Palacio de Miraflores que Nicolás Maduro habría hasta llorado del miedo cuando se enteró que el fiscal de la Corte Penal Internacional le había abierto una investigación a él con nombre propio. Y ahora, por supuesto, han salido algunos a decir que la Corte Penal Internacional solamente ha tenido dos condenas. Bueno, eso es completamente falso. Se han realizado muchas condenas. Se han emitido 34 órdenes de arresto. Se adelantan 11 investigaciones y 10 exámenes preliminares. Así que hay muchos casos que algunos se cerraron, otros porque cumplieron sentencia, ¿verdad? Otros porque simplemente la persona ya no existía cuando lo fueron a buscar. Así que no se confundan con eso porque ahora el chavismo está buscando tratar de bajar un poco los ánimos diciendo de que la Corte Penal no, pero hay una lista extensa. Nosotros ya en otros videos lo hemos hecho. No importa tampoco si Nicolás Maduro quiere hacer justicia ahora, porque eso no significa que la Corte Penal Internacional va a dejar de averiguar o de investigarlo a él. O sea, no importa ya lo que haga Nicolás Maduro porque ya él está siendo señalado. Él es el señalado, ¿verdad? Y la justicia venezolana, de todas formas, ha imputado a casi 150 militares, supuestamente sí por violaciones de derechos humanos, según el Ministerio Público. Pero esto simplemente fueron acciones que se tomaron para evitar un proceso judicial internacional y que no funcionó para nada. Porque al final hay buenas noticias para Venezuela porque el abogado Karim Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional, avanza y ya señala ahora al mismo Nicolás Maduro. También estarían encontrando más evidencias que justifican la apertura de varios juicios para otras personas del círculo de Nicolás Maduro. Y se espera entonces que esto vaya a actuar más rápido que nunca. Esto puede en cualquier momento, como lo hemos dicho, según las reglas y las leyes del Estatuto de Roma, a partir de ahora, en cualquier momento pueden enviar una orden de comparecencia para Nicolás Maduro. Y eso es lo que vendría a darse posiblemente la otra semana o la semana de más arriba. Por ahora, el fiscal se ha dicho que el fiscal de la Corte Penal Internacional habría acogido o había estado de vacaciones ahora. Y por supuesto que igual sigue trabajándose en la Haya todo lo que respecta a lo de Nicolás Maduro. Muchas personas están organizadas y también son parte del equipo de Karim Kamm. Y este va a ser un gran precedente y va a ser algo muy ejemplar para que muchos otros dictadores o que están tratando de ser dictadores sepan que también pueden caer al igual que Nicolás Maduro. El régimen buscó un acercamiento con la corte, sobre todo cuando estaba el Aysami, la hermana de Tarek el Aysami. También lo hicieron convenzuda y había una relación amigable allí, pero eso ya se acabó. Ahora Delcy Rodríguez intentó, por supuesto, ir con un grupo de personas. ¿Verdad? Tenían previsto viajar a Holanda, pero por medidas de seguridad no se autorizó. Por supuesto, ¿cuáles eran las razones de ir ella para allá? Era exactamente porque estaba sucediendo esto, lo de la orden de ya investigar nombre y apellido a Nicolás Maduro. ¿Y por qué es a Nicolás Maduro? Porque así lo dice el Estatuto de Roma, que el jefe militar o el que actúe como si fuese el jefe militar será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la corte que hubieran sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo o su autoridad y control efectivo, según fuera el caso. Así que aquí no hay ninguna escapatoria para Maduro porque Maduro no adoptó todas las medidas necesarias y razonables para prevenir o reprimir estos delitos que se hicieron. Así que en cualquier momento vamos a tener más detalles de esto. Maduro estaría aparentemente, todavía no tenemos la información, pero Maduro parece que podría estar solicitando una libertad provisional ante la inminente detención de su persona de la Haya. Y eso es un derecho que tiene, pero se estaría adelantando en eso. Estaría adelantándose para el estado de detención y tener una libertad provisional antes de su entrega. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.